¿Qué onda camaradas? Bienvenidos a tu canal favorito Avalon, Cataclims, yo soy Avalon Estamos en un video bastante especial de Paladins, me dejaron un comentario, bueno no un comentario sino varios comentarios Primeramente preguntándome sobre la OB50 me parece, ya el parche anterior a este último que salió Y me preguntaban que qué me había parecido, qué opinaba sobre él y bueno ahí dejé una respuesta algo extensa Se desarrolló una pequeña conversación y al final me hicieron la mención un usuario ahí en los comentarios de YouTube de uno de los videos Que no le entendía muy bien a las barajas, a las barajas, a esta característica pues bastante importante de Paladins Bueno el día de hoy hablaremos precisamente sobre este tema de gran importancia y profundidad dentro de Paladins Incluso ha sido una de las características que ha hecho que se aleje más del parecido que muchas personas decían que tenía con Overwatch Y este es el sistema precisamente de barajas que tiene Dentro de Paladins tenemos un apartado de capital importancia y que encontraremos entrando al menú de campeones Dando click a uno de ellos para posteriormente dar click en la pestaña de barajas Aquí es donde empieza una magia súper importante dentro del juego Y es que este sencillo pero a la vez muy complejo sistema brinda la posibilidad de jugar de varias maneras con un mismo campeón ¿Quieres a tu campeón con reducción de enfriamiento en algunas de sus habilidades? ¿Quieres que tu campeón Heller se vuelva flanco? ¿O que tu campeón tanque no dependa de un Heller? Bueno, todo eso se puede lograr con el sistema de barajas y es lo que veremos a continuación Una vez dando click en el apartado de barajas veremos 6 casillas Una de las cuales ya está ocupada por lo que vendría siendo la baraja básica La cual no se puede eliminar ni modificar pues esta baraja tiene algunas características básicas del campeón ya mejoradas Pero ¿Cómo funciona? ¿Cómo armo la baraja? Bien, esto es sencillo Si quieres aventurarte en la creación de tu propia baraja No va más allá de que des click en una casilla vacía Donde precisamente pone crear baraja Una vez que hayas dado click nos aparecerá la interfaz con 5 espacios en total para llenarlas de cartas Para elegir una carta dentro de la colección del campeón elegido daremos click en una ranura vacía Y nos mostrará 4 grupos de cartas Seleccionamos una carta a nuestro gusto y vemos que aparece en nuestra baraja Cada carta tiene una rareza reflejada en la pequeña gema que tiene en la parte de arriba Además de que podemos incrementar el poder de cada carta individualmente que es de suma importancia Tenemos seleccionada la carta rasgón de esencia al nivel 1 Es una carta de series que nos permite curarnos un 8% adicional al usar la habilidad arranca almas Si nosotros damos click en el pequeño más que está debajo de la carta aumentaremos su nivel por consiguiente su poder Al nivel 2 ya nos cura un 16% adicional Y puede continuar aumentando su poder y su nivel hasta el nivel 4 Que en esta carta nos cura un 32% adicional al usar la habilidad arranca almas Muy importante al subir de nivel las cartas En la parte de abajo de la creación de nuestra baraja Vemos en este caso una línea formada por pequeñas barras Las cuales 4 están en verde mientras que 8 están en gris Podemos ver un 4-12 que representa que hemos usado 4 puntos de aumento de poder en nuestra baraja Esto es para darle un equilibrio a la creación de las mismas Y que pensemos con más detalle al momento de formar nuestro grupo de cartas Y a que cartas aumentarles el poder Ya que dependiendo del estilo que querramos alcanzar al jugar es como configuraremos nuestra baraja Para continuar con el ejemplo tomando una ranura vacía más Seleccionando otra carta y dando click al símbolo de más Podemos ver que continúa llenándose la barra de poder Bien, hasta este momento hagamos memoria Ya explicamos como entrar al menú de barajas posibles Vimos que cada campeón tiene una baraja básica que no se borra ni se modifica Entremos a la interfaz de creación de baraja Seleccionamos una carta también Vimos que tiene 4 posibles niveles de poder Y que al formar la baraja tenemos 12 posibles puntos de poder Para mejorar nuestras cartas dependiendo de nuestro estilo de juego Ahora, ¿Cómo funciona una baraja realmente a profundidad de juego? Vayamos ahora con Grok Otro Healer así como Cerys Que predeterminadamente sabemos que su función es curar y proteger Veamos con atención su baraja básica Esta baraja nos aumenta en 400 puntos nuestra vida máxima Además de que la habilidad paso fantasmal dura un segundo y medio más Pasando a la tercera carta que le incrementa en 200 puntos la vida a nuestro tótem Que además en la siguiente aumenta su área de efecto 20% Y por último nos da un escudo de 200 puntos de salud cuando nuestra vida cae debajo del 30% Esta baraja es básica en todo su esplendor ¿Pero qué pasa si quiero incrementar mi presencia como curador Y enfocarme a proteger con mayor poder a mi equipo siendo Grok? Bueno, antes que nada veamos la clasificación de las cartas en los campeones Nuestra colección de cartas se divide en 4 Esto es para todos los campeones sin excepción hasta este momento Prestemos atención Las colecciones superiores y la colección izquierda inferior Son cartas para potenciar y mejorar cada una de nuestras habilidades básicas Totem curativo, paso fantasma y pulso de choque Pero la última división dice armadura y arma Lo que nos indica que sus cartas mejoran cualquiera de esos dos aspectos Asimismo en cada uno de los campeones podemos ver la misma interacción Aquí con Cerys tenemos sus habilidades Arranca almas, viaje sombrío, restaura almas Terminando con armadura y armar Regresamos nuevamente con Grok Regresamos al estudio Joaquín Si recordamos la baraja básica de Grok nos proporcionaba mejoras básicas y generales De todo un poco pues Pero nosotros queremos una baraja que nos permita curar con mayor poder a nuestros aliados Y la habilidad que nos permite curar obviamente es el totem curativo Aquí entra lo importante y la decisión vital al formar una baraja Una vez identificando que estilo de juego queremos tener y que habilidad nos permitirá enfocarnos en ese estilo de juego Hay que observar que cartas disponibles tenemos para esa habilidad En el caso del totem curativo tenemos cartas que incrementan su duración en el campo de batalla Una carta que aumenta su área de efecto Una carta que dentro del área de influencia del totem cura por un porcentaje de vida máxima a los aliados Lo cual para un tanque es de suma importancia Que son los campeones que más vida tienen Y por último una carta para darle más supervivencia a nuestro totem incrementando sus puntos de vida Para elegir cartas una vez identificado nuestro estilo de juego También tenemos que conocer a detalle las habilidades de nuestro campeón Un ejemplo rápido es la carta crujido Esta carta incrementa la duración del totem curativo 1 segundo a nivel 1 En nivel 4 aumenta la duración 4 segundos Lo cual en batallas frenéticas como las que tienen paladins es muchísimo tiempo Una vez sabiendo esta información vayamos a la descripción de nuestras habilidades rápidamente El cual nos indica que el totem curativo dura 6 segundos Si tenemos la carta crujido a nivel 4 podemos tener el totem activo durante 10 segundos Lo que es una total pasada en una batalla de desgaste Aunque también depende de cuánto pueda durar protegido y sin ser destruido el totem Con lo cual también entra la posibilidad de usar la carta de totem monolito Para darle más oportunidad de vida a nuestra fuente de curación Bien camaradas hasta el momento sabemos todo lo básico sobre cómo llegar al menú de barajas Cómo crear una baraja, cómo aumentarles su nivel a las cartas Así como las diferentes divisiones de la colección de cartas en los campeones Y que si queremos un estilo de juego debemos enfocar las mismas a elegir Y sus incrementos de nivel para lograrlo Este sistema nos brinda una gran posibilidad de estilos de juego Sabiendo identificar nuestro estilo, cómo lo queremos enfocar Y una vez reconocido esto, elegir cuidadosamente cada carta Veamos unos últimos ejemplos con Grok y Seris Veamos rápidamente mi baraja de sanador Dado que quiero proteger y curar a mi equipo todo el tiempo Está enfocado de esta manera Primeramente está el incremento de duración de mi totem Su área de efecto al máximo La curación porcentual del mismo y también un poco de supervivencia para mí Obteniendo velocidad de movimiento al usar Paso Fantasmal Y en conjunto una carta perteneciente a Paso Fantasmal Que ayuda a mi totem El cual reduce la recarga del totem en 2 segundos Cada que uso esa habilidad Esta es mi baraja de sanador Enfocado en la máxima curación y apoyo a mis aliados Pero no es mi única baraja Antes de continuar, recordemos que de más de las colecciones de cartas que tenemos Cada campeón tiene 3 cartas legendarias Que jugarán un papel fundamental No solo por su poder en específico Sino porque también harán un equipo con nuestra baraja ya creada de cartas Con lo cual se potenciarán entre ellas mismas Con mi baraja de sanación, por ejemplo Uso la carta legendaria de Sentinela Totémica Que hace que aliados en peligro reciban inmunidad al control de masas durante 2 segundos Y se curen un 50% más Sopecemos eso último Un 50% más Si tenemos la mejora de curación por porcentajes Alcanzamos cotas de sanación increíbles Regresando a los ejemplos de barajas No siempre llevo a Grog como un potente sanador A más hostil tengo una baraja enfocada en los truenos, relámpagos y tormentas Que puede manipular Grog Usando la carta legendaria Remolino La cual mejora la habilidad Pulso de Choque Además de hacer que rebote 4 veces más Y así como último ejemplo con el campeón Seris Mi baraja enfocada totalmente en la sanación Mejora la habilidad Restaurar almas en sus puntos críticos Además de algunas otras cartas que me permitan sobrevivir Con todo esto camaradas Vemos que podemos usar un solo campeón pero de distintas maneras de juego Nuevamente repito y reitero que lo importante aquí es identificar Que estilo de juego queremos lograr con nuestro campeón Identificar que habilidad nos permitirá potenciar o hacer valer ese estilo de juego Que queremos y ver que carta de esa habilidad nos permitirá alcanzar esa meta Usando algunas cartas de otras divisiones también Para aumentar el poder en conjunto de nuestras cartas en general Es cuestión de experimentar continuamente hasta alcanzar la baraja deseada Espero que les ayude esta guía y que les aclare muchas cosas Dentro de esta poderosa característica que tiene Paladins Que nos brinda posibilidades muy extensas de juego Incluso con un único campeón Si tienen dudas, comentarios, sugerencias o algo más No duden a escribirlo en la caja de comentarios Que estaré encantado de leerlos Los invito a compartir esta guía con sus amigos Ya sean experimentados o no Porque siempre nos viene bien algo de información Suscríbete si aún no lo estás Para seguir viendo videos así Y si no te llama la atención Paladins Bueno, no te preocupes No te preocupes Pasa al canal Hay más contenido por ver Si tienes alguna sugerencia o algún video que quieras ver Es totalmente bienvenida Sería todo por mi parte Yo soy Ablo Nos vemos después Hasta luego camaradas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!